Música Sabes hermano lo triste que estoy Se me echó un rueno de trinos y sangre en la voz Se ha hecho pedazos y sueño mejor Se ha muerto mi niño, mi niño, mi niño, mi niño hermano No pudo llenarse la boca de vos Apenas nació el vientre de mi dulce amor Enorme y azul la vida se dio No pudo tomarla, no pudo tomarla de tan pequeño Yo le había hecho una blanca canción El amor sobre una nube y un pez volador Lo soñé durmiendo abrigado en su dor Las mejillas llenas, las mejillas llenas de sol y dulzor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que lanzaba Dentro del vientre de mi dulce amor Era su lecho y el ombligo y el ombligo Era su lecho y el ombligo y el ombligo y el ombligo Era su lecho y el ombligo y el ombligo y el ombligo Y yo tengo el alma muda De pedirle adiós Que hacemos ahora, mi dulzura y yo Con los pechos llenos, con los pechos llenos De mucho dolor Era en abril el ritmo tibio De mi chiquito que gozaba Dentro del vientre, dentro de un flor Era su letra y el ombligo, y el ombligo Y el ombligo era el sol Estamos pensando que sería mejor El marchar los tres, el marchar los tres De quedarnos los dos El marchar los tres, el marchar los tres El marchar los tres, el marchar los tres Gracias.